En línea 3 solemos decir que cada cocina es una película. ¿Por qué? Pues porque cada cocina es completamente distinta. Ya tengo una cocina preferida porque el cliente me ha preparado una sorpresa. Esta tarta. Oficialmente ya tengo una cocina preferida, una cocina favorita de todas las cocinas que he visto y es esta. ¿Por qué? Porque aquí me han preparado una tarta, pero no es lo único que me encanta de esta cocina. La cocina está llena de sorpresas y detalles y os lo voy a enseñar todas. La campana que tenemos aquí es una campana integrada, que significa que no se ve. Todos los muebles altos son de la misma altura. Eso significa que tenemos un bloque recogido y limpio. Pero puede surgir un pequeño problema. Puede llegar a quedar aburrido. ¿Cómo se ha solucionado aquí? Pues primero, un hueco visto en el final de este bloque. Y segundo, esta vitrina. Esta vitrina es una vitrina de aluminio con el cristal transparente. Eso significa que todo lo que guardas dentro lo tienes que cuidar. Tiene que quedar muy decorativo porque se ve todo. Seguimos con iluminación aquí debajo de los muebles altos y eso significa que no causamos sombra en la zona donde estamos cocinando. Ideal si te gusta hacer repostería. Otra gran ventaja de la campana integrable es que puedes aprovechar todo ese mueble o por lo menos una gran parte de ese mueble para almacenaje. Pero yo creo que si lo vas a tener a la vista, tienes que cuidar mucho el interior. Por eso lo forramos todo con madera. Y esta campana. Siempre tienes que elegir una campana que tiene visera. Porque así proteges el mueble del bau que sube desde las ollas. La encimera en cualquier cocina es un elemento crucial. Y lo que vemos aquí entonces es una encimera porcelánica de la marca Laminan. El oro ejerce el costado. Este costado es un costado de cascada. Su función es envolver toda la cocina y integrar la encimera mejor con el conjunto del mueble. Porque protege también ese costado que puede ser vulnerable. Y aquí el chapado. Aquí llegamos a la zona del fregadero. Y lo primero que nos llama la atención es el color. Un fregadero negro, un grifo negro. Que era chulísimo. A juego y mucho contraste con el blanco de encimera. Pero segundo. Este fregadero es sobre encimera. En un encimero de porcelánico siempre deberías poner un fregadero sobre encimera. Porque protege el encastre de astillas y protege ese borde. Porque con los pequeños golpes puedes sufrir mucho el porcelánico. La columna de horno microondas se ve en casi todas nuestras cocinas. Y es lo que deberías poner si tienes espacio. Simplemente porque el horno a esta altura es mucho más cómodo. Un detalle. Si tú tienes un sistema Gola o un mueble con sistema Gola. Lo más normal es que el horno va a estar encima de este cajón. O un poquito más abajo. En línea 3 solemos decir que cada cocina es una película. ¿Por qué? Fue porque cada cocina es completamente distinta. Tiene sus propios detalles. Y eso es lo que hay que prestar atención. Si quieres ver más vídeos donde compartimos nuestras ideas. Síguenos en este canal. ¡Gracias!